A orillas del Zamora tan bella, de verdes ausedales tranquila Campiña de mi tierra, de sueña, casita de mis padres, mi amor Tristezas del recuerdo me mata, casita de mis padres, mi amor A orillas del Zamora, como te añora mi corazón A orillas del Zamora, como te añora mi corazón Sino cruel, hoy en extraños lares, sobre los mares de la prisión Sino cruel, sobre las densas olas, pagando a solas a mi dolor Oh dolor, en donde está la madre, la buena anciana, todo dolor Oh dolor, en donde está el encanto de aquel primero, ferviente amor Cuando retornes, llorando decepciones, en pos de un seno, en donde sollozar Tal vez la muerte, todo vaya acabando Si eres extraño, mi loja habitará Solo el Zamora, conmigo llorará Que pena tengo yo, al saber la verdad Al ver que amas a otro, tú solo has querido verme sufrir Que pena tengo yo, al saber la verdad Al ver que amas a otro, tú solo has querido verme sufrir Al ver que amas a otro, tú solo has querido verme sufrir Te dejas un abismo, te dejas un desierto Para vivir así, mil veces prefiero mejor el morir Te dejas un abismo, te dejas un desierto Para vivir así, mil veces prefiero mejor el morir Qué malos pensamientos, has tenido conmigo Te dejas un abismo, te dejas un desierto Para vivir así, mil veces prefiero mejor el morir Te dejas un abismo, te dejas un desierto Para vivir así, mil veces prefiero mejor el morir Para vivir así, mil veces prefiero mejor el morir Te dejas un abismo, te dejas un desierto Para vivir así, mil veces prefiero mejor el morir Te dejas un abismo, te dejas un desierto Para vivir así, mil veces prefiero mejor el morir Para vivir así, mil veces prefiero mejor el morir